Tus padres se han pasado la vida lavando tu ropa. Hoy eres tú el que tienes que dedicar todo ese tiempo. ¿O no? Presentamos Samsung Quick Drive. Su tambor y placa posterior giran de forma independiente, asegurando un lavado más rápido y una limpieza inmejorable. El lavado que esperas en la mitad de tiempo.